Esa labor de enseñanza, igual, no sé si la fuiste perdiendo, pero la fuiste quizás combinando un poco más con tu labor de opinante. Sí, al final, sí, en Buenos Días, en mucho gusto, yo al final era un panelista multi, o sea, hasta, no sé, alimenté rinocerontes, me metí en paracaídas, hice mil cosas, desfilé en la parada, en avión, hice muchas cosas que hacíamos todo el rato los panelistas, cociné mil veces, y claro, a veces había cuestiones jurídicas. Y después en TVN, al final, claro, era mucho más opinante, mucho más político, vino el estallido social, y entonces ahí, claro, me puse mucho más opinante, todos nos pusimos más opinantes, y eso al final redundó en que me echaron de TVN, bajó el directorio y me dijo, ahí suspendido, y te vas, y están llamando de la moneda, están llamando a los senadores. Eso fue después de un cruce con Marcela Sabato, ¿no? Sí, ese fue el último, pero tuve cruces con el ministro del Trabajo, que osó decir que los trabajadores y los empleadores estaban en el mismo nivel, cuando todo el mundo sabe que un trabajador está aquí y un empleador está acá, entonces los sindicatos te ponen un poquito más de igualdad. Y después me crucé con varios, y al final con Marcela Sabat, que le dije, ¿sabes qué para la cuestión? Ustedes siempre han defendido a los más ricos y poderosos, ¿cómo se después se vio? Y entonces eso ya me dijeron, ¿sabes qué te vas? El canal del gobierno de Piñera, o sea, eso es lo que... ¿Pero tú crees que fue un cúmulo de situaciones? Sí, se fueron sumando y me iban diciendo, cuidado, no sé qué, y al final te dicen, baja el tono, no hables de eso, hay instrucciones todos los días por lo situado, usamos todos o no. No es para que solamente te digan, habla de la mantequilla no sé cuánto, es para ir manejando, para ir dirigiendo la conversación. Sí.